Hola, soy Javito de Fiesta de la Flor y te invito, este viernes 21 de agosto y todos los viernes obviamente, al original Fiesta de la Flor de acá, de la capilla, donde tocó Luca Prodan. Mañana, viernes 21 de agosto, va a estar tocando Parraleños, Cumbia Poesía y la Orquesta Subjetiva, Zipacha 842, este es el templo de Luca Prodan, donde te esperamos todos los viernes, original Fiesta de la Flor. Salud, autogestión al máximo.